El programa Sábado Jóvenes, un programa lanzado por RENAPER a nivel nacional, en todos los centros de documentación RENAPER. Y la semana pasada hemos recibido la invitación del director nacional del RENAPER, el licenciado Santiago Rodríguez, para que nos sumemos al programa. ¿En qué consiste? En abrir los días sábados exclusivamente para la atención de la renovación de DNI para los mayores de 14 años. Jóvenes, los adolescentes que todavía no renovaron su DNI, tienen la posibilidad de hacerlo con exclusividad los días sábados de 8 a 12. Estaremos atendiendo aquí en la sede de San Lorenzo 837. Hay muchos casos que las personas no renuevan el DNI. Esto es para incentivar justamente a los adolescentes y a todos aquellos que no hayan renovado su DNI. Empezamos acá en Capital este fin de semana, sábado 30. Deben concurrir con su partida de nacimiento. Y 300 pesos es el costo del DNI. Para aquellos que no tienen para abonar el costo, con certificado de pobreza se les hace gratuitamente. No hace falta que vengan acompañados de un mayor y de sus padres. Pueden venir solos siempre que vengan con su partida de nacimiento. No obstante eso, para este sábado también vamos a convocar a gente de archivo para el caso que vengan y vengan sin la partida para que se les pueda buscar la partida y que puedan hacer su trámite igualmente. Si no deberían haber solicitado o si ya la tienen, la partida de nacimiento y concurrir con eso.